Música 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 Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le teme a nada Dejuzgarle ese espacio tranquilo Por Tijuana y por Juana la cara Por los ángeles y San Francisco Y también por los pegas de Juana Música La mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque ahí no hay ningún pared de sol No se permite ningún error Siempre se anda animando el pellejo Con las leyes o con el patrón Música Música